Los pueblos son lo que hace de lo que hicieron de él y sobre décadas y décadas que no se miraba cómo poder salir e interactuar con un gobierno, ser escuchado por un gobierno y que llegue una mujer a poner en práctica lo que se dijo en palabras, a ratificar con los hechos lo que se ha dicho con palabras. Creo que esta es la última oportunidad que tiene el pueblo para no volver a hundirse en ese abismo al que nos habían tenido donde se había perdido la esperanza. Si hay algo que puedo rescatar este primer de mayo es ver en el ricto facial del hondureño y la hondureña esa alegría, ese deseo, esa esperanza y obviamente que tenemos todo un camino por recorrer. Pero en la medida que se está organizando, como decía en el discurso del presidente Zelaya, quien coordina un partido heteridiológico, quien coordina un partido que quizás no todos van a entender ese mensaje y ojalá, porque la historia se va construyendo en la medida de que las personas van organizándose de una manera granítica con un solo objetivo. El mensaje ayer de la presidenta fue un solo mensaje, que vuelva el hondureño y la hondureña a vivir en su país. Existe la riqueza, lo único que está mal distribuida y si no se distribuye de manera equitativa y bajo reglamentos, bajo reglas claras, es corrupción. Y esa corrupción es un cáncer que se ha detenido. Dos años, Kimberly, que no se ha robado. Dos años que se le ha... Fue usted por cualquier ministro y dice que no hubo ningún robo o que no ha habido robo hasta el momento por ninguno de los ministros. Mete las manos al pueblo. Sí, y los que están como intentándolo salieron las pancardas ya hoy, porque es que este pueblo ya comenzó a tener vida. Es que con Juan Orlando, quien solo era esa representación física de los grupos altamente criminales, en Miami acaban de capturar uno. Entonces, el problema es que aquí quien se va medio desviando, usted ha quitado la presidencia. Y algo que sí no contempla, ni va a ceder un centímetro, es como un elemento de corrupción. Porque ha sido lo que históricamente nos ha permitido... ¿Y algo no se ha desviado? ¿O se ha tratado de desviar? Lo que hemos visto y es lo que le exigimos a todos y a todas las funcionarias, que nos pongamos en la misma sintonía que está la presidenta. En ese trabajo arduo que hizo respetar a este país. Este país no lo visitaba más que la DEA. Ahora vino una comisión de China. Ahora vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miró que aquí se respeta la libertad de prensa. Que aquí se respetan los capitales. Ahora, lo que ya no se van a respetar son los abusos. Por tanto, quien no esté a la altura de la presidenta, aquí van a surgir fenómenos. Ya hay unos que han renunciado. ¿Ya han renunciado a ministros? Sí, Pedro Barquerón, no sé. Y hay otros que ya van a ir renunciando. Porque es que estos proyectos, como son transparentes, se vuelven como el mar. ¿Usted sabe lo que es el mar? Saca la basura. Porque es que este pueblo ya no merece una traición más. No tenemos el permiso de traicionar. No tenemos el permiso de rendirnos. Pero esas renuncias algunos las pueden tomar como por incompetencia, por inexperiencia o por no estar de acuerdo con el proyecto de refundación, ministro. Usted estuvo bien invitado a Pedro Barquerón. Hablaba bien bonito. Pero es lo que le digo. La presidenta está ratificando lo que habló. Y eso es lo que determina una persona. Lo que dice con palabras es como lo del perro amarillo que nos pregunta cuándo va a salir. Vamos a salir en el momento oportuno porque ya todo lo que dijimos, esa verdad que dijimos en palabras, hay que ratificarla con hechos. Y ahí está la ley de justicia tributaria. Entonces, aquí ya se trata de que todos asumamos en esas múltiples disciplinas un solo objetivo. Que el ser humano no muera de hambre y que el rico no muera de colesterol o intoxicado de droga. Entonces, ese país que hoy tenemos, no lo teníamos. El primero de mayo, segundo primero de mayo, ando con mi hijo. Ando con mi esposa. Y ver esa gente, porque yo salía de ahí casi llorando, enardecido. Porque no había futuro. Y habían esclavos. Ley de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo, de ganado el empleado. Y hoy, el más elevado derecho de la clase trabajadora ha sido reivindicado. Trabajo permanente. Entonces, ese manifiesto de hoy, verlo en convergencia y con algunos niveles de exigencia, nos motiva a seguir adelante. Pero hay unos que andan denunciando que no hay empleo, que no hay salud, que no hay educación. Dentro de la misma movilización. ¿Qué le podemos decir al pueblo? Claro, claro. No, es que recibimos un país con 200 años de mora social. Hemos recibido, la presidenta Castro no recibió un país como el que recibieron con el golpe de Estado, con altos índices de crecimiento, con niveles de pobreza casi en un 22%. Hoy está, en el día que se recibe de gobierno, en el 43% de la población sin posibilidades de comer. Ese es el país que se recibió, con 20 mil millones de endeudamiento. Esas cifras no las podemos esconder. Esas cifras no se pueden anular. Ahora, diariamente, como decía el compañero, si anulan en los medios corporativos, asesinan la verdad todos los días. ¿Y qué es lo único que se ha podido imponer? Es el boca a boca. Porque aquí la mejor estrategia de comunicación es lo que nos dieron hoy las obreras. Y las obreras mandándole a la presidenta. Porque si usted lee en las páginas, el 70% hay un punto de convergencia que ya se realizó. Porque los programas políticos electorales han sido siempre una basura, que se ofertan derechos humanos convertidos en consignas electorales. Hoy esos derechos humanos materializados, ya el próximo periodo quiero ver yo. Por eso es que el partido político de oposición en Honduras no es el Partido Nacional ni el Partido Liberal. Son grupos de poder, son los millonarios. Son los grupos mediáticos que desde las 5 de la mañana tienen la tarea de desanimar. Ahora, con todo el nivel de desempleo, hay una propuesta clara que ha marcado en el mensaje de ayer mismo. Y es que disminuyendo la corrupción en un país donde no se roba, en un país donde se distribuyen equitativamente el pago de los impuestos, van a sobrar oportunidades. Ahora estamos comenzando. Le pedimos al pueblo que se apoye esa contundente definición que tomó la presidenta Castro. O administraba la crisis o combatía por superarla. Y yo estoy en ese camino de superar esa crisis. Secretario privado Héctor Manuel, ¿qué mensaje le podemos dar al pueblo hondureño, a raíz obviamente de las demandas que existen y que no las podemos obviamente obviar, obviar en el tema de salud, de educación, de empleo, el tema de atracción también de inversiones? Bueno, lo importante de todo esto, Kimberly, muy buena pregunta, es ¿qué se está haciendo para llegar ahí? La presidenta, como acción de inmediato es desmontar la dictadura. Siempre le hemos dicho que la dictadura tenía una cara visible, que era Juan Orlando, ya fue extraditado, fue la cabeza, pero el cuerpo sigue aquí. Entonces, y esa dictadura tiene un soporte legal, tiene un soporte económico, que hay que irlo precisamente desmontando en lo largo de todo este periodo. Pero, ¿cómo se va a poder generar empleo si tienes leyes que van en detrimento de la clase obrera? Como la que se derogó el año pasado de empleo por hora, ¿verdad? ¿Cómo vas a generar mejores condiciones para la inversión si no hay construido un Estado de Derecho que te pueda asegurar esa inversión? Entonces, son esos cimientos, son esas bases que la presidenta está construyendo de un socialismo democrático que viene a generar desarrollo al país para poder llegar a tener ese mejor empleo, un empleo digno, para poder generar mejores condiciones de vida a todos los hondureños. Por eso, la reforma de justicia tributaria va encaminada a mejorar no solo las finanzas del gobierno, sino que a sanearlas, pero también a poner orden. Por eso es que nosotros hablamos de un desarrollo, pero con orden. Un desarrollo con competencia leal, no con competencia desleal. Un desarrollo con transparencia. Un desarrollo con responsabilidad social. Porque esta ley de justicia tributaria va a venir a darle nuevos aires. Nuevos aires al país de esa justicia y esa equidad que pueda venir a generar mejores condiciones para el empleador y también para el empleado. Para el empleado son 300 mil empresas. El 95% de esas empresas pagan a su cabalidad sus impuestos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que estas exoneraciones que se concentran en 25 grupos económicos, donde hay una oportunidad de poder mejorar estas exoneraciones para hacerlas equitativas, para hacerlas justas y que los hondureños podamos tener por lo menos un espacio, un alivio de que en algún momento vamos a llegar a tener una salud, un sistema de salud de primera, un sistema educativo de primera categoría, donde cada hondureño que por alguna razón el destino, la vida decidió, que naciera en la calle, que naciera abajo de un puente, por lo menos le podamos garantizar su educación y su salud, para que pueda salir adelante. Esos son de las garantías que debe tener el Estado a toda la población, a todos los hondureños. Son dos cosas tan básicas. Que hoy, que estamos viendo todo el panorama, todo el mapa del país, vemos las carencias que hay. Y no es posible que estando en las posiciones que estamos ahora, no podamos generar esas condiciones, no podamos construir, no podamos ir avanzando. Por eso es que la Presidenta le habla a esa clase ultraconservadora que no quiere cambios, que quiere porque está muy cómoda así como está. Y nosotros, como gobierno, como políticos, somos los interlocutores de ese clamor del pueblo hondureño, que está pidiendo a gritos, que está pidiendo ayuda. Y nosotros, como esos interlocutores, somos los articuladores para que eso se convierta en acciones. Y eso es lo que hay que generar de conciencia en cada uno de los legisladores en el Congreso. Que esta ley no es para afectar a un sector, es para favorecerlos a todos. Todos. Presidente Zelaya, los números son los que mandan en el Congreso Nacional. Ya se ha mandado este proyecto de ley, pero las bancadas conservadoras en el Congreso Nacional, Partido Nacional y Partido Liberal, ya han cerrado pilas y han dicho, no vamos a apoyar esta ley de justicia tributaria porque es un paquetazo para el pueblo hondureño. Bueno, no es un paquetazo, es un ataque a la ley. Y a la ley quienes la están atacando son aquellos que le temen a una investigación de sus actos, que le temen a que se combata realmente la corrupción tributaria. Yo creo que hay diputados conscientes y diputadas conscientes. Y creo que en la medida que hagan los análisis, van a lograr los consensos. No tengo ni la menor duda de eso. Se van a lograr los consensos. Confío en la capacidad de Luis Redondo. Ha sido coherente totalmente contrario a lo que se dijo. Cuando él aspiró a la presidencia del Congreso, apoyado por Simán, se dijo que no iba a responder ante la refundación, ante el plan Bicentenario, y Luis ha sido totalmente coherente con él. Responsable ante el pueblo y muy leal a los mandatos de Xiomara. Entonces no tengo por qué dudarlo. Hugo Noé Pino, por ejemplo, la bancada de Libre y las otras bancadas, aún las bancadas conservadoras, van a responder en el momento determinado. Ahora, nosotros somos sujetos de la historia. Nosotros no somos nosotros mismos, somos el producto de nuestro proceso dialéctico y nuestro proceso permanente de transformación de la sociedad. Muchas veces las sociedades retroceden. Esto pasó en los últimos 12 años. Hubo un retroceso salvaje, bárbaro. Entramos en una crisis profunda que todavía no salimos de él. En un año, tres meses que tiene Xiomara, no va a resolver 132 años de bipartidismo. No va a resolver 12 años y 7 meses de dictadura que nos tocó enfrentar en las calles gaseados, con represión, con muerte, con asesinato. Yo creo que Xiomara, como Presidenta, ha pedido eso. Que cada quien juegue el rol que le corresponde en esta batalla. Porque esta es una batalla. Es una batalla. Pero hay muchas batallas de buena guerra. Y hay que ir ganando batallas para llegar a la batalla final. Esta no es la batalla final. Esta es una batalla y esa batalla se tiene que dar porque hay dos tipos de personas. Las personas que califican los hechos y las personas que se vinculan a los hechos. Nosotros nos vinculamos a los hechos. Y esa es la diferencia. La diferencia también, Presidente, entre lo que hace cada ministerio, cada ministro en su ejecución y proceso, obviamente, para cumplir con la tarea asignada por parte de la Presidenta. Pero la buena evaluación que mantiene también la Presidenta son un poco distantes. ¿Qué es lo que acontece ahí? ¿Por qué la Presidenta siempre sale bien evaluada y los ministerios, en algunos casos, hay esa diferencia? Es que el gobierno puede ser bueno. Y el país puede ir por mal rumbo. Porque los gobiernos, lamentablemente, no tienen el poder para dirigir el país. Porque el país está privatizado. El país lo dirige la clase dominante, no el gobierno. El gobierno lo que quiere es condiciones para que esa clase dominante sea, se ponga la mano en la conciencia. Y ese punto sí me gustaría como aclarar un poco, profundizar un poco aquí. Semana ganó las elecciones. O no ganó el poder. Tiene un par de ministros, nada más. Con un presupuesto que no puede pagarse ni con los ingresos del Estado, o la deuda, ni la deuda social, ni la deuda internacional, ni la deuda interna. No se puede pagar con los ingresos. El Estado tiene que recurrir a casi un 40% del tamaño de los ingresos en créditos para sostener las planillas. Oiganme, las planillas de los empleados públicos no se pueden pagar con los ingresos. Los ingresos tributarios son deficientes. Entonces, ¿qué es lo que ganó semana? El Congreso no tiene el bipartidismo. La Corte tuvimos que ceder, y lo habló en nombre del gobierno, se tuvo que ceder para que el bipartidismo quede con nueve magistrados y nosotros con seis. Las alcaldías. 248 alcaldes tienen el bipartidismo contra 50 de libres. 248 contra 50. ¿Quién tiene el poder en las alcaldías? El bipartidismo. ¿Quién tiene el poder en las instituciones? Si se logra cambiar el ministro, la secretaria, el viceministro. Pero las instituciones tienen 132 años de ser liberales y nacionalistas. ¿Quién tiene el poder en las instituciones? El bipartidismo. Entonces, ¿cuál es el poder de la humanidad? Moral. ¿Quién tiene el poder en el sistema bancario? ¿Ha visto usted algún banquero de libre? ¿Ha visto usted alguna transnacional que sea realmente alguien de libre, a los propietarios de libre? Es resistente, es libre desde la calle. Entonces, ¿qué es lo que ganó Xiomara? El poder moral de indicarle a la sociedad su rumbo y su camino. Y eso es lo que está haciendo con este mensaje. Xiomara dice, yo pude acomodarme, pero decidí marchar al par del pueblo. Ese es un mensaje inconmensurable para el momento histórico que estamos viviendo en Honduras. Que sea una mujer la que estructura nuevamente el Estado cancelando los fideicomisos, cancelando las sedes, cancelando la ley de secreto, cancelando el empleo precario que significaba para la clase trabajadora. Que sea una mujer la que abre Honduras al mundo. Que sea una mujer la que dice, estoy proponiendo una reestructuración para que ayudemos a la educación y la salud. Entonces, claro, usted va a tener en Kimberly oposición. Y va a tener críticas de los sectores interesados, pero no de las grandes masas de población hondureya. Los pueblos, los definió muy bien Abraham Lincoln, usted puede engañar, dijo, a todo un pueblo por un tiempo. Puede engañar a parte de un pueblo todo el tiempo, pero no puede engañar a todo el pueblo por todo el tiempo. Entonces, estos tuvieron engañado a la gente un par de años, pero ahora se está creando una conciencia por las acciones de Xiomara. Porque los hechos vinculantes, como le digo yo, son los que determinan la conciencia. Y la conciencia es la que mueve la voluntad, y la voluntad mueve la acción. Y en la acción, si no hay sacrificios, si no hay entrega, la acción es débil. Xiomara tiene esa capacidad, y por eso dice, soy presidenta en resistencia. ¿Esos conflictos internos en el Partido de Libertad y Refundación debilitan al gobierno, debilitan al propio partido político? ¿Son orquestados por otros grupos a lo interno del partido? ¿O qué lectura se le da? Todo hecho histórico tiene causas, y hay que analizarlas, porque muchas veces usted ve el hecho y no ve las causas. Por eso su pregunta es buena, o no ve los efectos que tiene ese hecho. Los hechos tienen consecuencias también, y hay que analizar las consecuencias. Posiblemente hay una protesta legítima, pero la mayoría en este caso puede ser producto del interés personal, puede ser producto de un interés sectario, puede ser un abuso, puede ser un boicot, puede ser una conspiración. Pero entonces Xiomara llama al diálogo para resolverlo. Pero si es abuso, si es conspiración, si es boicot, se tiene que buscar proceder y evitarlo. Hay que crear los espacios. Xiomara llega a la presidencia de la República protestando legítimamente contra el mayor crimen que se ha cometido en la sociedad, que es el golpe de Estado que instaló, no un grupo de poder, instaló una mafia en Honduras, que saqueó a nuestro país, que nos dejó empobrecidos, endeudados, con millones de migrantes, y además todos con contratos, con concesiones, con leyes, todas arbitrarias, todas ilegales. Pero ahí están, a eso le llaman erróneamente Estado de Derecho, porque Estado de Derecho debe ser las cosas que sean derechas, no torcidas y no pandas, eso no es Estado de Derecho. O seguridad jurídica, la seguridad jurídica es para quien tiene la razón, porque la jurisprudencia es para impartir justicia, no para destruir a una sociedad. Y aquí muchas de las leyes, muchas de las arbitrariedades, contratos, concesiones, privilegios, todo lo que se ha aprobado, como dijo Xiomara en su mensaje, en una noche perdonaron 11 mil millones, ¿cuántas escuelas podríamos hacer? ¿Cuántos centros de salud, cuántas carreteras, cuántos proyectos de agua potable, cuántas becas, cuánto dinero para que coman los pobres podemos hacer? Con 11 mil millones, y con otras leyes que hicieron, en 5 años, dice ella, en 4 años, se perdieron 49 mil millones de lempiras. O sea, si usted suma todo lo que significan los perdones fiscales, que muchos son arbitrarios, no todos, pero muchos son arbitrarios, esos perdones fiscales significan la deuda externa, ya lo dijo Marlon Ochoa, si no existieran estos perdones fiscales, la deuda externa e interna de Honduras fuera cero, estuviéramos al día, pudiéramos desarrollarnos como Costa Rica, o desarrollar la educación como Cuba, o como los países nórdicos, sin embargo, es un privilegio ofensivo, es un contrato leonino, es una concesión que violenta hasta los derechos naturales, hasta los derechos de la madre tierra, eso es lo que Xiomara está pregonando, y esperamos que el pueblo entienda, la apoye, y que, como dijo él, juegue su papel, y que nadie se rinda, porque esta batalla no es nuestra, esta batalla es de nosotros, es de todos, patria para todos, no para unos pocos. Víctor Manuel, sus palabras finales al pueblo hondureño, bueno, bueno, el ministro me está dirigiendo aquí, yo lo dejo preguntar, cuestión de tiempo. A mí lo que me llamó la atención, presidente, fue este tema del poder, porque usted dice que están en el gobierno, pero que no tienen el poder, la pregunta era, ¿qué están haciendo para recuperar el poder? Pero usted me puede decir, o usted, con acciones, pero vámonos al 2009, las acciones se vieron con el aumento al salario mínimo, reducción al combustible, y un par de meses después usted estaba siendo, pues, sacado del país. Hay que hacer leyes electorales, a Milton no le gusta mucho lo electoral, porque dice que es corrupto, y no es que está equivocado Milton, sino que lo electoral es un corte transversal de la sociedad, y en la sociedad hay de todo, en la viña del señor hay de todo, y veremos cosas, dice la Biblia, ¿verdad, Milton? Se verán cosas. Se verán cosas, dice. Entonces ya. Como se verán cosas, como las que algunos no paguen impuestos. Sí, sí. Dime, pero que, de la ganancia, porque a nadie le gusta pagar impuestos, pero de la ganancia, si vos ganás y te ganás 100 lempiras, dale 10 al Estado para que mantenga a los pobres. ¿De la ganancia? Cero, cero. Más bien saqueas una parte. No, no, porque si está ahí en la Biblia, se verán cosas, es que solo orates pueden estar en contra de ellos. Sí. Solo para contestarle, Kimberly, perdón, tu nombre es... Karim. 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 ¿Y tu apellido? Duarte. Duarte. No es familia de Christian Duarte, el de... No. El de Marlon. No, porque te pueden... No, porque lo pueden ahorita. Ahorita dice que no. No, yo creo que es familia, pero... Lo niega. El pueblo tiene que cuidar a Marlon. Lo niega. Sí. El más querido. No, pero Marlon es el más querido ahorita. Ahora. Pero Christian Duarte también va a hacer trabajo. Es loco. Sobre el poder. A él le interesa el poder. ¿Cuántos años tenés? 31. Bueno, cuando tengas 70 igual a mí le vas a entender. Entonces, el poder... La última. El poder es un... Hay varios escritores, filósofos que han escrito sobre el poder. Te voy a recomendar uno, el más moderno, ya murió, pero es Michael Foucault, que es francés. Dice que el poder no es lo que siempre hemos pensado, que el poder es el que se gana políticamente. No, ese poder existe. Pero el poder se ejerce cuando tú tomas la palabra y le dices a Kimberly, espérate que es mi turno. Está ejerciendo el poder. Se ejerce en cada minuto, en cada segundo. El ser humano ejerce el poder en forma natural. Puede ser una persona sin educación, sin ninguna estructura. Y ejerce poder. Entonces, ese sentido del poder, que estamos hablando del poder político, el poder político se entiende que es para toma de decisiones. Ok, pero Xiomara está proponiendo una ley y no la puede aprobar. Entonces, ¿quién tiene el poder? No lo tiene ella. Xiomara no tiene estructura en la Fiscalía del Estado. Y es la Presidenta de la República, electa por el pueblo democráticamente. Entonces, ¿quién tiene la estructura de poder? El bipartidismo. ¿Quién tiene la mayoría de las alcaldías? El bipartidismo. ¿Quién tiene la mayoría en la Corte? El bipartidismo. ¿Quién tiene la mayoría en el Congreso, en las instituciones? El bipartidismo. Entonces, ¿quién tiene el poder? No es Xiomara. Xiomara está luchando porque en Honduras el poder favorezca a las mayorías. Pero aquí el poder, tradicionalmente y especialmente en estos 12 años, que se profundizó una forma de explotación, de extractivismo, un sistema rentista que sólo ve en la capacidad de ingresos, que no es un sistema social, como lo pregó la Xiomara socialismo democrático, un sistema que sólo ve la explotación del hombre por el hombre. A ti te mira como una mercadería, que te paga el menor salario para que rindas ocho horas y después, si querés, te podés morir. No es ese el objetivo de ese tipo de... que todo lo privatiza. Puertos, carreteras, aeropuertos, dinero, bancas. Todo está privatizado en Honduras. Todo, terreno, propiedades, servicios. Entonces, ¿quién tiene el poder? Hay un dicho en el Boulevard Morazán. Tú has ido a escuchar tríos en el Boulevard Morazán. ¿Quién pide la música? El que la pagaba. Entonces, así es el poder, compañero. El que tiene los recursos, el que tiene el instrumento del poder, es el que maneja la economía del país. Entonces, no quiere decir que solo la economía es el poder. Pero la lucha de Xiomara es precisamente porque el poder lo tenga la mayoría, el pueblo. Si así fuera, Honduras ya estuviera desarrollado. Pero no es así. Se ganaron las elecciones. Se sacó la cabeza de la dictadura, pero Héctor lo dijo. Pero el crimen sigue organizado en Honduras. La organización del crimen está montada en Honduras. Entonces, no fue fácil, 12 años, imagínate, para sacar la cabeza de la dictadura. Y ahora para desmontar el poder. Desmontar el poder verdadero que lo tienen los grupos fácticos. ¿Qué grupo fáctico? Es el poder real. El gobierno tiene un poder formal, teórico. Pero el poder real lo pide el que paga la música. El que tiene la empresa, el que tiene el bien, el dueño de la propiedad. Ese tiene el poder real. Entonces, eso hay que explicarle al pueblo hondureño. El poder, vean que hay gente que me pregunta a mí. Oiga, el presidente me dijo, ¿y los dos millones de desempleados quién? Entonces le digo, pregúntele a los que han gobernado en los últimos dos años. Xiomara, en un año, tres meses, ha hecho extraordinariamente esfuerzos por crear un subsidio para la gente más pobre. 800 mil personas que hace un año pagaban luz eléctrica, hoy ya no lo pagan. 250 mil campesinos que recibieron bonos para semilla, bonos para fertilizar, 250 mil. Vanadeza le dio a 4 mil personas, productores, crédito. Ahora se subsidiaron los combustibles, ¿sabe cuánto invirtió el Estado? Para que no suban los precios de los combustibles, se subsidió la energía eléctrica. Más de 4 mil millones de lempiras se invirtieron solo en esas áreas. Hay una presidenta con conciencia sirviendo al pueblo, pero hay un grupo crítico que no quiere cambios. Esos quieren que vuelva el gobierno anterior, sin Juan Orlando, pero con la misma estructura de privilegios y de corrupción. Eso es lo delicado y eso es lo que hay que combatir. Secretario privado Héctor Manuel, preguntarle también antes de que despidamos esa transmisión especial sobre el tema de la CICIC, siempre hay una campaña férrea de que no viene, que el gobierno se va a lavar las manos, que no se va a investigar determinado periodo de gobierno. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño? Porque también hay que dejar las cosas claras. Bueno, muchas gracias Kimberly Karim aquí por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes expresando algunas de nuestras ideas. La presidenta ha sido clara desde un inicio. Fue la única candidata que hizo una promesa para traer la CICIC. La única candidata. Ahora es que todos son los que piden la CICIC. Ella fue la única candidata. Y ha hecho todos los pasos necesarios para conformar la Comisión contra la Corrupción. La primera ley que se aprobó en el Congreso Nacional autoriza precisamente la conformación de esa Comisión contra la Corrupción. Entonces, nosotros todo el año anterior, personalmente, la presidenta me mandó a mí a Los Ángeles en el marco de la Cumbre de las Américas a hablar con el secretario general de Naciones Unidas para empezar a acelerar todo este proceso. Fuimos dos veces a Nueva York con el canciller para que nombrara un enlace. De ahí, ella tuvo que ir en diciembre para lograr el acuerdo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta en todo ese proceso? Es que hay fuerzas oscuras en Honduras que no quieren que venga la CICIC. ¿Quiénes son esas fuerzas oscuras que no quieren que venga la CICIC? ¿Fuerzas oscuras externas al gobierno? Externas al gobierno, obviamente, que son los que gobernaron 12 años. ¿Por qué? ¿Qué va a venir la CICIC? Si este gobierno no tiene ningún acto de corrupción. Va a venir, precisamente, a buscarles todos esos esqueletos de 12 años que tienen ellos. Entonces, obviamente, hay una presión de parte de ellos para que eso no suceda, para entorpecer todo ese proceso. Y vemos una presidenta totalmente decidida. Yo aquí, Kimberly y Karim, aquí los presentes, quiero hacer ver algo que para el pueblo hondureño es importante, pero también para nosotros. Es que nosotros ya vivimos todo este proceso. En el gobierno del presidente Zelaya, que aquí nos acompaña, cuando él hacía todas estas luchas, hacía todas estas acciones, se nos acercaba gente y nos decían, Héctor, ¿para qué están haciendo eso? Si la gente no se los va a agradecer. La gente los va a olvidar. Y después van a pedir más. No hagan, no es algo... ¿Para qué le quieren consultar? ¿Para qué quieren mejorarle el salario para que tengan un salario digno? Si esto no va a ser agradecido. Vino el golpe de Estado. En el 2009, yo estuve exiliado en una embajada. Y miraba por la ventana y, para mi parecer, ese siguiente día iba a estar oscuro, con lluvia, con nubes, ¿verdad? Porque se había caído todo. Había llegado un golpe de Estado que no lo habíamos previsto, el impacto que iba a tener sobre la democracia. Y, obviamente, pues, tuvimos una desilusión ese 28 de junio. El 29 de junio, viendo por la ventana que empezaron gente a salir a las calles a defender la democracia, a gritar, Mel amigo, el pueblo está contigo. Eso es algo que quedó en nuestro corazón. Tatuado y lo llevamos en nuestras venas. Y, desde ese momento, hemos luchado día y noche para poder volver a estar en esta posición y retribuirle al pueblo hondureño todo lo que se le ha negado, todo lo que se le ha cercenado. Y hoy tenemos una presidenta valiente, fuerte, que ha tomado decisiones trascendentales e históricas para favorecer al pueblo hondureño la decisión de abrir relaciones con China. Esa tal vez, ahora que es muy reciente, no se ha hecho muchos análisis, pero la historia lo va a dejar marcado. Un antes y un después en Honduras, después de esa decisión, tuvo que venir, y aquí me disculpa, presidente Zelaya, una mujer a tomar una decisión que muchos hombres no quisieron tomar porque le dio miedo. Tomar. Hubo un presidente que mandó a su canciller a China y lo recibieron allá para poderlo abrir. Estas relaciones y a su regreso lo convencieron que no y le metieron miedo. Entonces, tuvo que venir una mujer. Tenemos una joya muy valiosa en la presidencia de la República dispuesta a dar, cueste lo que cueste, todo por sacar adelante a Honduras. Y siempre lo hemos dicho en todo este tiempo, hay que organizar el pueblo hondureño. La organización debe ser permanente, debe ser continua, porque un pueblo organizado es un pueblo fuerte, un pueblo organizado es un pueblo invencible. Muchas gracias. Tenemos también las partes. Me gustó mucho lo que dijo Héctor de que este gobierno no está cometiendo actos de corrupción, pero es que en palabras se las puede llevar a este ventilador. El CNA dijo que iba... Claro, que no puso el aire acondicionado. No diga que estamos transpirando a todos aquí. No diga que estamos en el sauna. El CNA dice que va a presentar casos de corrupción en contra de los ministros. Actual gobierno. Actual gobierno, mejor dicho. Sí, yo quiero reivindicar algo que decía el presidente Zelaya, que tiene que quedar claro. Y es que se persiguen robos. La corrupción es lo que planteó la presidenta cuando derogó los fideicomisos. Nosotros esperábamos un comunicado del CNA, una estructura jurídica que beneficiaba a la clase parasitaria de los banqueros para robar tres impuestos en cada fideicomisos. Eran 120 cajas chicas, o sea, 120 secretarías de finanzas. Y no pasó nada. Porque ese bipartidismo que tiene secuestrada la fiscalía para investigar, porque hay que diferenciar lo que es corrupción y lo que es robo. Y enhorabuena, si se vuelve una extensión de investigación del CNA y nos muestra un acto de corrupción, porque este país es el que estamos queriendo salvar. Porque si este país no se salva, aquí ni Dios se salva. Es que estamos en el filo de la navaja. Es que no nos dejaron un país, así me hice yo en mi intervención, no nos dejaron reconocidos con los demás países, éramos un narcoestado. Entonces, lo que decía Héctor, celebrar las relaciones con China no es porque se han aperturado relaciones con China. Es que ya no somos narcoestados, somos país. Y como país podemos tener relaciones con otros países. Aquí lo último que se tuvo relaciones fue con la Corte sobre Nueva York. Ahora, hay que ver esa corrupción estructural que nunca las ONG se han atrevido a denunciar. Como es este empobrecimiento legal cuando no sea legítimo ni moral. Porque aquí la Presidenta Xiomara Castro el poder que tiene y ese sí vale por encima de cualquier montaña de dinero ha sido moral. Y los pasos que hemos podido dar con ella ha sido porque son fundamentados en esa catadura moral. Porque pueden sacar en esas campañas de desprestigio en redes y medios de comunicación pero lo más que pueden llegar es al insulto a la difamación del talento que los mía pero no un acto que vincule a esa clase corrupta que tiene legalmente constituidas aquí empresas que el CNA las conoce cuya razón social dice de esta forma cariño pueblo hendureño empresa única anónima y unipersonal y esa empresa que fue derogada ahorita por la presidenta manejo miles de millones en los aeropuertos en este país y nunca vimos una denuncia de esa naturaleza entonces perseguir personas y no delitos a veces ha hecho regar las monedas de la estupidez a esta ONG que han sido ese ese autopalante ese megáfono que han tenido algunos países que tampoco han querido el desarrollo de nuestro país porque nos siguen viendo como colonia yo quiero sintetizar esto y por eso planteaba que el pueblo es lo que hace de lo que hicieron de él si en este año cuatro meses nosotros continuamos de esta forma no va a haber campaña de desprestigio que pueda seguir manchando este proceso invito a Televicentro HCH HRN que muestren un fracaso de ese programa de gobierno que se le planteó el pueblo que muestren un fracaso y que también puedan mostrar una mala intención que esté fuera del marco jurídico pero que sea para debatir no lo hay ahora los pueblos que son lo que hace de lo que hicieron de 135 años haciendo una sociedad conservadora que llegó al punto que me hace recordar a Neruda que dice que llega a la casa y ve a la sirvienta que está enterrando una mudada de ropa que era lo único que tenía y le preguntó el poeta dice ¿y qué estás haciendo? es que dicen que viene el comunismo estaba enterrando la mudada de ropa dice el poeta con poco pelo se quitó la boina y se hizo un interrogante que yo en muchos momentos creo que la presidenta le llegan esos momentos a uno de decir será justo como decía que no se valore ese esfuerzo y esa lucha contra esa clase parasitaria dominante y le dijo menuda pero si el comunismo no te va a quitar dicen en la televisión entonces nosotros hemos tenido una culocracia transmitida todos los días por canales de televisión que han enajenado al pueblo entonces obviamente que para mí es de alegría verlo y yo quiero reivindicar lo que decía lo de la CISI creía que no venía el CNA debe de investigar en este momento yo le don Gabriel le tomo a mí investigue por qué no querían traer la CISI eso es bien importante y qué hay detrás de todo eso que se sigue defendiendo como poder único porque este pueblo ya no lo paga más yo vengo contagiado vengo con un ánimo tremejo y ojalá que el próximo primero de mayo tercero ya se vea más resultado bien presidente Zelaya sus palabras finales al pueblo no gracias agradecerle a canal 8 es primera vez antes de que se despida del pueblo hondureño la elección del fiscal va a ser trascendental también para el tema de la justicia y también combatir la impunidad y la corrupción en el país que se espera porque obviamente se deben de generar consensos en el Congreso Nacional de la República así como se hizo en la Corte Suprema Karim volvemos al tema del poder como el poder surge salta como la liebre ni el Partido Nacional puede poner un fiscal aunque se asocie con los liberales ni libre puede poner un fiscal porque se ocupa con 86 votos entonces se ocupa otro acuerdo político entonces ya ve que Xiomara no tiene el poder entonces la gente tiene que estar clara en eso que Xiomara está en una lucha contra el poder real que son los poderes factivos es lo que tiene el poder formal el poder moral de conducir la sociedad y lo está haciendo con mucha valentía eso va a depender de los consensos Kimberly gracias presidente un placer gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión especial nos despedimos continúe con la programación habitual de Canal 8 Karim será hasta otra próxima emisión hasta otra próxima emisión gracias por haber estado con nosotros a través de la señal de Canal 8 RNH y también el periódico Poder Popular hoy con invitados especiales y de sorpresa Héctor Zelaya el asesor presidencial José Manuel Zelaya y también el ministro Milton Benítez hasta la próxima Clase obrera y trabajadora de Honduras motor de la historia generadores de la riqueza nacional suena la guitarra y la guitarra